Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Paco Vélez y quiero invitarles a todos ustedes porque mediante su voto nos ayudan a elegir a esta hermosa ciudad, Cuenca, en los premios World Travels Award, como mejor destino de vacaciones cortas en Sudamérica. Pueden ingresar a la página www.cuenca.com.c No se olviden de votar.